Música Queremos dejar sembrando para que cosechen otras compañeras que vienen Música Y queremos sembrar dentro de la organización, dentro de jóvenes, eso va a ser para todos los que quieren Como hemos dicho, aquí dijo compañera, los cuatro elementos Somos cuatro elementos y queremos transmitir la misma sabiduría Mi persona no quiero llevar mi sabiduría, quiero dejar sembrando Por eso estamos diciendo que una construcción de un almirazo para estar ahí, todas y todos para compartir Música Música Música